muy buenas a todos amigos de youtube voy a estar con el siguiente vídeo de pokémon esmeralda donde voy a entrenar y ya está así que voy a luchar contra los pokémon pero los todos los que pueda hacer individuales los haré individuales porque no me gustan los combates dobles ya lo dije en el último vídeo y bueno voy a intentar que que ralz suba al nivel 20 que eliu sube al nivel 20 que marston sube al nivel 20 y ninca también al nivel 20 como mínimo después si suben al 21 y tal pues mira mejor pero bueno voy a empezar con este y poco a poco voy a ir pues eso subiendo de nivel a los pokémon y ninca será un tanto especial porque porque ya veréis lo que va a pasar ya veréis me equivocado justo a la primera ya me equivoco bofeto el lodo y bofeto el lodo otra vez vale electric si voy a poner a a ninca que es el que me interesa que evolucione el que más y el que tiene que subir más de nivel y ahora veréis bueno ahora después el telepata no me interesa así que no ninca no aprendió telepata vale ahora con esta bueno y bastante rápido porque quiero hacerlo ya me interesa bastante y no sé qué a ver no 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 porque abajo abajo ni en cada no está está tocado está tocado está tocado está tocado voy a por pociones y tal que no tengo ningún súper pociones ni nada tengo que tener ahora me acordado de que tengo que comprar así que súper poción voy a comprar hoy tantas no 10 voy a comprar 10 10 super pociones y no venden pociones aquí solo super pociones bueno pues ya está y a lejano nada y a curar a los pokémon que es gratis en lugar de sólo una super poción para que tengo aquí el centro pokémon que me cura los pokémon como las balas como las balas porque tengo el turbo porque si no eran unos pesados quiere no sé qué y después de esto de lava le dabas a la a tope y si después le dabas a la otra vez sin querer ya te cagabas en todo venga quieres venga bien o sea como era así le dabas le seguías dándola volvías a hablar con la mujer y era un cachondeo vale cuál ha dicho que iba a sacar bueno no voy a cambiar los rumbis vale menos mal que no he cambiado porque a base de chupavidas de estos yo creo que esto va a acabar en 3 2 1 venga ya está me durmió claro que sí pues voy a cambiar voy a cambiar por ratz que también tiene que subir de nivel y confusión ui lo tenía que haber matado con con uno sería más feliz ralz subió al nivel 20 vale pues derrota a esta señorita aroma rosa vaya nombre uy mira por donde parece que he perdido sí 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 pero a mí lo que me interesa es esto ralz está evolucionando un 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 enhorabuena a zurr al se ha convertido en kirlia y cómo me gustaría que fuese hembra pero no es macho pero bueno da igual son cosas que pasan mu'! pues ahora voy a luchar contra para voy a despertar primero si tengo como entre paradís defensa repulente especial posición precisión pobre de la edadína piedra Annamast la protección Especial Directo, Lizard, Velocidad, Super Poción Y vayas ¿Alguna que despierte? No, muy bien Pues Ah no, pues aprovecharé para No sé, a ver Tengo que subir a Helix y a Marston Vale, pues Marston Marston es el primero porque Se supone que lo mato A los Pokémon que tiene este lo mato Sin que ellos me ataquen a mi Porque son Magnemite y El otro no lo recuerdo Pero el primero es Magnemite Y lo debería de matar con Buffetón Lodo Perfecto Y sube de nivel, vale, ya está Masto para hecho su función Profecía no me interesa No, no, no ¿Deja de aprender? Sí, vale ¿Y ahora quién me saca? A Wishmur Voy a sacar a Ninkada Y si despierta bien y si no, pues muere Pero bueno Voy a intentarlo al menos Ninkada está dormido Se despertó, vale, ya está Mira, me ha durado poco Pues corte Y corte Y ya está Sube muy poco de nivel Pero, o sea Sube muy poco de experiencia Pero sube ¿Os habéis fijado que casi todos dan el número? ¿Por qué pasa eso? Son unos Pesados Todos y me llaman Y que Oye tío, tengo un Rattata súper fuerte Calla Calla, Chano A nadie le importa Vale Vale, pues Voy a dejar a un Pokémon ¿A cuál? No sé No, sacar no Dejar Pokémon A ver, ¿a cuál podría dejar? Sergio Sergio, Kirlia Sablei Eliux Ninkada Voy a sacar a O sea, voy a dejar a A Sablei un momentín O sea, no os creáis que lo abandono Solo lo dejo aquí un momento De momento No lo voy a abandonar De momento Pero más tarde o temprano Sí Bueno, esto es la guardería Que ya estuve el último día Creo recordar, ¿no? Sí, yo creo que sí Y bueno, voy a luchar también Con los entrenadores que hay por aquí Eh, mierda Tengo a Mastombe el primero Bueno, pues No, no voy a sacar a otro Nah Ahora sí, pero Eso ha sido un fallo Bastante No me des tu número Qué pesados Ha sido un fallo por mi parte Debería haber cambiado a Ninkada el primero Aunque Ninkada contra los duos Hubiese sido un poco Cuidadín Pero bueno, a ver si me sale un Odis por aquí Que sé que sale en Odis Si me sale un Odis Con... Anda, ¿no? Pues mira Ilumais Este es tipo Iba a decir Ada Pero Ada es imposible Tipo Bicho No sé qué más ¿A que sí? No lo sé Pero bueno Se va a comer unos cuantos Cortes Míos Venga, venga Venga, venga, venga No me bajes tanto No me bajes tanto Luz lunar ¿Qué hace? Se cura Por favor no te vuelvas a curar ¡No te vuelvas a curar! Pesado de mierda Lo voy a capturar Para que no me joda más Y ya está, ¿eh? No, mira esto La hostia, tío La hostia Heliux A por él Ahora que ahora he visto Que también tiene que subir De nivel Heliux Espera Lo voy a, lo voy a, lo voy a Paralizar Para que no toque tanto Los huevos Ataque rápido Ataque rápido ¿Me vas a bajar más El ataque o qué? Ahí por favor Ahí está paralizado Bien, por fin Muerto Qué pesado De tío ¿Cómo está la vida de Ninkada? Tocadete Voy a usar una Hiperpoción No, espera esto 10 FP y Parálisis Vale, pues no Superpoción Que para algo las compro Que no vale la pena Una Superpoción para eso Vale, vale, vale Pero bueno A ver, voy a luchar Directamente con este ¿Quieres luchar contra los Pokémon Que he entrenado? No Tiene 6 este, ¿no? Sí Este es un capullo Entrenador Pero bueno Me va a servir para Para Subir de nivel A Ninkada Que en base Es lo que quiero Así que No le queda mucho Ay, 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 ay Sí que le he quitado Tiene muy poca defensa Ese Pokémon Zigzagón Chupa vidas Me cura un poquito Bruñido Meh Me cura un poquito Y ahora creo que con corte Ya, no Me cura un poquito Y ya está No me voy a curar del todo Pero bueno Y, y, y Ah, venga Voy a subir de nivel aquí Seguro Pero ¿Quieres cambiar de Pokémon? Debería Pero no Porque así al menos Va a ser la táctica de Hola, ¿qué tal? Me llamo Ninkada Encantado de conocerte Y Ahora sí que cambio Por Marston Y bofeto el lodo Y tomar por culo Y así de fácil es Y Marston No sé qué Vale, Puchena ¿Cambias de Pokémon? O si Efectivamente Y voy a cambiar La Ninkada Porque el tipo bicho Es muy efectivo Contra el El oscuro No, el Siniestro Ahora los abre No lo tengo claro Pero ahora los abre Es muy eficaz Sí Es muy efectivo Vale, perfecto Pues Yo creo que voy a subir De nivel aquí ya Ninkada Y sube de nivel Perfectísimo Vale Marquita sale el próximo Pokémon ¿Quieres caminar? Sí Voy a sacar a Helios Que como ya he dicho Varias veces Tiene que subir de nivel Él también Así que Onda Trueno para empezar Aullido Para subirme un poco El ataque Y ataque rápido Y ya está Y ha sido fácil Los tíos sí que han recibido No sé qué Venga, cállate Que a mí lo que me interesa Otra vez Es esto ¿Cuántos cambios De Pokémon había En este En este Un 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 convertido en ninjas ninjas me la suda pero bueno ninjas quiere aprender doble equipo no quiero aprender doble equipo dejar de aprender sí y ahora corte furia corte furia sí corte furia voy a sustituir arañazo por corte furia debería no debería ser 12 y ninjas que olvidó arañazo y ninjas que aprendió corte furia y chirrido no chirrido no me interesa vale algo más no me da su número no me interesa pero bueno aquí veis eso es lo especial un serinja tiene sólo un ps que es eso os preguntaréis bueno pues yo me he adelantado he buscado información y tiene la habilidad super guarda cuesta mucho hacerle daño sólo le hacen daño el tipo fantasma el tipo volador tipo fuego y tipo siniestro siniestro puede ser no sé pero bueno muy pocos tipos sólo estos tipos le pueden hacer daño por ejemplo un ataque tipo normal no debería afectar a serinja yo esto es lo que tengo entendido vale no lo tengo muy claro sólo tiene un ps pero teniendo en cuenta que tan pocos pokemon le pueden afectar se puede usar bastante bien este pokemon así que de momento me lo voy a quedar a serinja a ninjas no pero a serinja me lo voy a quedar junto con con el otro como se llama no mierda no quería luchar con vosotras ahora pero bueno vale algunos de estos dos me afectan yo creo que no pero bueno no sé si juego jugármela porque de momento no tengo no tengo por qué aprovechar a serinja aquí no no sé bueno a serinja lo cambio por elius que en base es el que quiero que que eso que que suba a nivel y bueno a ver voy a mirar tipo oscuro no tipo siniestro es que lo tengo en inglés apuntado vale el tipo siniestro no afecta al tipo lucha pero bueno debería haber hecho mordisco al otro sí 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 es verdad pero bueno rastreo que hacía rastreo identificó a elius no sé qué hace rastreo ataque rápido a tal efectivamente y un placaje a este y debería morir macuita debería morir sí o sí venga adiós voy a hacerlo rapidito no me gustan las batallas dobles tío en serio jugando yo solo tal vez pero grabando es que no me gustan hay que pensar demasiado y yo me gusta más de hacer las cosas rápidamente grabando porque porque ahorro tiempo y ya estás más que nada por eso quieres entrar aquí hay un pc no voy a dejar ningún pokemon en la guardería porque no me interesa además después me saldría caro dejar pokemon voy a dejar a ninjas fuera y voy a sacar voy a sacar a este a sablay que de momento es el único que tengo fantasma fantasma porque el otro es tipo fantasma pero vamos que no no tengo ningún ataque tipo fantasma no tengo aún nada con que aprovecharlo así que bueno voy a acabar de hacer un poco por aquí esta ruta a ver qué pokemon tengo el primero sedinja sedinja es que me da miedo me da miedo pero bueno el yus el primero sedinja el último el yus el primero y voy a luchar contra ti mujer como se llama triatleta miriam hola miriam vale pues sonda trueno aullido bueno no ha servido para nada pero bueno porque yo me he subido el ataque y él me lo ha bajado pero bueno son cosas que pasan voy a no quiero que me des tu número son muy pesados en este juego con los números de teléfono pero mucho vale curado y ya está el siguiente va a ser tú estos tienen un pokemon cada uno creo medit onda trueno onda trueno ahora sí aullido y ataque rápido que dan 13 pues voy a hacer placaje con tres placaje o cuatro hostia no me había dado cuenta de que me hacía eso joder que asco bueno pues kill y acaba con él rápidamente y me voy sigue con el turbo para darme más prisa a curar a los pokemon porque sí porque lo que quiero es que suba de nivel eh heliux así que es lo que hay tu 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 joder cuando me empiezo a cantar me cambia la canción que cabrones vale ahora tú y tiene un oh un rals yo ya no tengo un rals yo ya tengo un kirlia a ver aullido y no lo falles bien vale otro vale perfecto yo creo que voy a jugarme la una batalla más vale no pues lo cambio no me fío sablei tu eres el elegio el elegio con golpe roca no golpe roca no no he visto ha sido ver roca y digo se lo hago pero no pero bueno al menos le bajo la defensa así que nada así que he visto roca o contra tipo volador venga perfecto golpes furia uno dos tres cuatro arañazo ahí está fuera heliux sube al nivel 20 y esto lo que me interesa aprende chispa pero el heliux no puede aprender más de cuatro movimientos quiere sustituir uno de esos movimientos por chispa si cual aullido uno dos y uff vale ya tengo mi heliux con chispa ahora los pokemon pájaro ya no son un problema y se abre y sube al 21 y aprende sorpresa wow pues sorpresa lo voy a cambiar voy a quitar arañazo por sorpresa que hacen el mismo daño tienen la misma precisión pero este creo que es un 50% de probabilidades de hacer retroceder al contrario y eso 50% es la mitad de las veces así que no está nada mal vale pues yo si voy a seguir un poco más al menos hasta los 20 minutos pero bueno todo lo que quería hacer en este vídeo ya está hecho un revivir vale muy bien y a ver quién me saca ahora oh puchiena chispa no 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 eso ay aún no soy tan rápido como para atacar primero bueno poco a poco donde estoy yendo a ver voy a subir de nivel a marshtomp que es el pokemon es mi pokemon vamos es el pokemon inicial que tuve y es el pokemon que más tengo que querer en este juego así que voy a luchar contra este con marshtomp vale dustots bofeto el lodo no le afecta muy bien pues placaje tampoco le afecta placaje que es que tiene mucha defensa este o que al menos bofeto el lodo le baja la precisión marshtomp solo al 21 vale marshtomp ya está al 21 muy bien beautyfly no no voy a seguir con marshtomp voy a subirle de nivel a él ah no le afecta soy gilipollas quería hacerle placaje pero como como la ultima vez le echo ahora pensando en otras cosas casi me matan ves ves lo que pasa anda mía no me mojo lo habéis entendido verdad pues ahora te toca a ti sedinja voy a usarte aunque sea en una batalla para ver lo que haces tu luchas anda mira un objeto hola super ball mira que bien aquí no no hay nada no a ver nada nada aquí si repelente bueno no no está bien y aquí no creo que haya nada puede que si pero me paso de buscar bueno aquí hay una señorita y creo que será la ultima con la que luche hoy a ver sedinja nada este me puede afectar creo porque es tipo volador o sea fuera sedinja no ha sido útil esta vez anda y me cambia que cabrón bueno pues confusión voy a tomar por culo nada confusión a todos fuera otro más fuera voy a subir al 21 no 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 voy a subir no creo ahí este lo lo ha aguantado y roselia este lo mato así de primeras y no sube al 21 puede que si puede que si 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 que subo y paz mental vale una lo deseaba un ataque nuevo a ver que hace paz mental paz mental supongo que sube el ataque especial o algo así sube el ataque especial la defensa especial está claro lo que voy a hacer gruñido para que me vale lo que quiero es que me suba el ataque especial así que paz mental lo voy a usar alguna que otra vez seguramente vale pues no me des tu número pesada voy a echar un vistazo a ver que hay por aquí es otro pueblo pueblo verdegal bueno pues mira ha llegado otro pueblo pues lo dejo en este pueblo no voy a volver hacia atrás bueno pues voy a curar los pokemon primero que si no después se me olvida vale pues pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y a dios